Llevo un rato aquí pensando cómo empezar este vídeo de este monitor Samsung Odyssey G9, pero he dicho, ¿para qué? Si en cuanto vean la imagen van a pensar lo mismo que pensé yo. ¡Guau! ¿Qué es esto y por qué lo quiero tanto? Así que os voy a contar en este análisis cómo se comporta este monitor de 49 pulgadas curvo de nada más y nada menos que 1.500 euros. Así que ¡vamos allá! ¡Muy buenas chataqueros! Soy Samuel Oliver y yo antes en el escritorio tenía muchas más cosas, pero las he sacrificado todas por este monitor Samsung Odyssey G9, que prácticamente te puede dar un beso y un abrazo de buenas noches. Pero aparte de eso, nos va a dar muchas alegrías con sus especificaciones. ¡Vamos a verlas! Este modelo es un verdadero prodigio por su curva 1000R, pero también por lograr aunar prácticamente todo lo que cualquier gamer podría pedir en un monitor orientado a videojuegos. De esta forma tenemos frecuencias de refresco de hasta 240 Hz, certificación HDR 1000 y un tiempo de respuesta de un milisegundo. Hay soporte tanto de Nvidia G-Sync como de AMD FreeSync Premium Pro, para esa frecuencia adaptativa que evita pequeñas aberraciones durante las sesiones de juego. La verdad es que montarlo puede ser un poco tedioso, así que si podéis liar a algún amigo o familiar para que os ayude, mejor. Una vez sobre la mesa nos ha dejado muchas sorpresas, como el hecho de que las patas en V invertida del soporte no están completamente apoyadas sobre la mesa, y en realidad los puntos de apoyo son la columna central sobre la que se sostiene el monitor, y el final de las mencionadas dos patas, que aunque tienen un aspecto rígido, siguen siendo de plástico. Ese soporte permite algo de margen de maniobra en la colocación del monitor, que es ligeramente ajustable en inclinación y giro. También se puede ajustar en altura, que podremos desplazar 12 centímetros hacia arriba o hacia abajo, y también podremos hacerlo con soportes VESA. Y aquí algo curioso y que me suele pasar, aunque es un monitor gigante de 32 novenos exagerado en longitud, al final te acabas acostumbrando y cuando llevas un rato, y no mucho, quiero decir 20 minutos usándolo, ya no te parece tan grande. A ello se le une una característica definitoria en este monitor, su curvatura 1000R. Esto hace que el efecto sea mucho más notable, y teóricamente gracias a ella, nuestros ojos no deben ajustar la distancia de enfoque, porque la distancia a la que solemos usarlo todos los puntos de la pantalla están básicamente a la misma distancia de nuestros ojos. Esto implica teóricamente menor fatiga visual. Se aprecia especialmente cuando se ve el perfil del monitor desde arriba, pero es igual de impactante tanto si estás frente al monitor como si lo ves como espectador, desde fuera del puesto de trabajo en el que lo usas. Esa trasera blanca brillante es igualmente llamativa, y en la parte que hace que se una al soporte encontramos un sistema de retroiluminación circular con un sistema que podemos configurar para que se muestre en distintos colores. Pero yo les digo que esto es más un detallito, porque probablemente no lo lleguemos a apreciar, porque en la pared no se refleja mucho esa luz y no creo que tengamos el monitor con la espalda descubierta. Y a este detalle se une otro, también poco práctico. En la parte superior del soporte encontramos una pestaña que podemos girar y poner en perpendicular para poder colgar los cascos allí. No es especialmente cómodo, ya que las dimensiones del monitor obligan normalmente a que nos levantemos para acceder a esa parte trasera, pero el detalle está ahí. Estamos ante un panel VA que según Samsung logra un contraste de 2501 y que cuenta con soporte de local dining. Un sistema que realiza una mejora de la iluminación de forma local, con varias fuentes de luz que se encargan de dar luz a las distintas zonas de la pantalla para evitar que queden lugares oscuros. A mayor número de zonas de iluminación, mayor brillo y mejor imagen. Este sistema, eso sí, solo funciona en modo HDR, y está formado por zonas verticales de iluminación que saltan a la vista cuando un objeto está en cualquier parte de la pantalla. No es un sistema implementado de forma especialmente fina y se trata de uno de los pequeños peros que se le pueden poner al panel. Los ángulos de visión, como en la mayoría de paneles VA, no son especialmente notables, pero el efecto se agudiza en este panel curvo. Y cuando nos desplazamos a derecha o izquierda, el texto pierde algo de definición, y los colores de las imágenes se difuminan y aclaran. De nuevo, no es un problema grave sabiendo que estamos ante un panel VA curvo y no empaña al resto de prestaciones de este monitor. Samsung afirma que estos monitores vienen precalibrados de fábrica y ciertamente el nivel de calidad de partida de monitor en cuanto a reproducción de color es excelente. Por supuesto, siempre es posible afinar y si buscamos un poco por internet podemos encontrar distintos parámetros según el perfil que queramos usar. El número de ajustes al que podemos acceder es muy elevado y también afecta al tiempo de respuesta o por supuesto a la frecuencia de refresco. Una de las opciones estrella de un monitor que incluso con esta resolución de 5120 x 1440 píxeles es capaz de trabajar a 60, 144 e incluso 240 Hz. Pero sin duda una de las características estrella de este monitor es la función Picture by Picture que nos permite tener en pantalla partida dos equipos conectados a la vez y utilizarlos de forma totalmente independiente o si queremos controlarlos al mismo tiempo con el mismo ratón. No sé exactamente para qué, pero se puede. Y aunque es algo estupendo, muchos sentidos no es perfecto. Resulta un poco decepcionante, por ejemplo, que al activar este modo perdamos el soporte para tasas de refresco de 120 o 240 Hz y solo podemos utilizar ambas secciones con una tasa de refresco de 60 Hz. En mi caso el mayor problema lo encontré con el llamado efecto inverse ghosting o coronas, un problema que aparece en juegos pero desde luego también al desplazar el texto hacia arriba o abajo. Al desplazar ese texto aparece una sombra a la inversa, es decir, más clara que en el propio fondo blanco de la página web sobre el que se suele mostrar el texto. Y aunque hay ajustes que ayudan a aliviarlo, no he conseguido eliminarlo del todo. Si sois sensibles a ese problema puede molestaros un poco y aunque yo lo noto, no es lo suficientemente preocupante como para pesar más que todas las ventajas de este monitor. Y es que creo que hemos hablado un poco de los 240 Hz que es capaz de darnos este monitor, que es una auténtica maravilla. O sea, yo vengo de un monitor de 144 Hz y madre mía, es que se puede mejorar. Un monitor con esta resolución horizontal es probablemente también una opción excepcional para cualquiera que trabaje con edición de vídeo. Ejeje. Esa gran resolución horizontal hace que trabajar en este tipo de aplicaciones de mucho margen de maniobra. Hay otro elemento importante que comentar que se aparta un poco del escenario de trabajo y está más relacionado con el ocio, los contenidos de vídeo. El Samsung Odyssey G9 tiene un formato estupendo para trabajar si sabes sacarle partido, pero no tanto para ver películas o vídeo. Y es que si ponemos cualquier contenido que no esté adaptado, que es prácticamente todo, o sea, si ponemos cualquier vídeo en YouTube o una serie en Netflix, veremos unas grandes bandas negras a los lados y aunque el formato es tan panorámico, parece que estamos viendo algo en 4 tercios, como si estuviéramos viendo una serie o un vídeo de hace 20 años. Es muy raro. Pero bueno, que sí, que está muy bien sacar provecho a este monitor para trabajar, abrir 200 millones de ventanas y tener todavía espacio, pero vamos a lo que vamos, que es cómo se comporta al jugar. De hecho, todo en el Samsung Odyssey G9 está pensado para este propósito. El soporte de una frecuencia de refresco de hasta 240 Hz, la inclusión tanto de AMD FreeSync como de Nvidia G-Sync, los modos de imagen preconfigurados para los distintos géneros y, por supuesto, el propio formato ultra panorámico de 32 novenos y esa prodigiosa curva que te envuelve invitan a jugar como no lo habíamos hecho antes. ¿Y cómo es esta experiencia? Imperial. Jugar en este monitor hace que los escenarios casi te rodeen. Tienes mucha más información de la que tienes en un monitor convencional. Y aquí es lógico que cualquiera se plantee dos preguntas. La primera, si eso hace que el impacto en la experiencia sea notable. La segunda, si juegas mejor por todo lo que ves. La respuesta a esta primera pregunta es fácil, claro que lo mejora, tenemos mucho más contenido, mucha más información, el juego prácticamente nos rodea, pero esto tiene también un contra y es que necesitamos un PC potente para poder moverlo. Eso no quiere decir que este monitor sea necesariamente más exigente que otros, cuidado. Las enormes dimensiones engañan, pero esta resolución de 5120 x 1440 píxeles obliga a mover, atención, 7.372.800 píxeles en total. Pero un monitor 4K o HD, esa resolución es de 3840 x 2160, lo que equivale a 8.294.400 píxeles. Movemos más píxeles en un monitor 4K convencional que en esta teórica bestia de Samsung, así que la carga de trabajo es algo más relajada en el Odyssey G9 si la comparamos con un juego ocurriendo a 4K. Uff, cuantos números, madre mía, a mí las matemáticas no se me daba bien, ¿por qué me hacéis decir esto? Pero claro, respondiendo a la segunda pregunta es algo más complicado, porque utilidad práctica tampoco tiene tanta. Para mostrar esa vista expandida, a menudo los juegos acaban distorsionando ligeramente la imagen en ambos extremos, algo que se puede aliviar mucho si configuramos el parámetro de campo de visión. Eso hace que ese pequeño conflicto desaparezca o quede reducido a la mínima expresión, pero al final tener ese extra de visibilidad es tan llamativo como inútil. La memoria muscular y un ratón bien configurado hacen que los jugadores experimentados probablemente no necesiten esta enorme horizontal porque la visión periférica en estos juegos actúa como en la vida real, su relevancia en nuestra actividad es muy discreta, y salvo casos excepcionales probablemente servirá de poco en las experiencias de juego a la hora de ser mejores en esas sesiones. Se me hace muy difícil valorar un producto como este, pero si lo tuviera que calificar de alguna manera sería como un maravilloso capricho. Es un monitor que es muy difícil que os decepcione y además de ser la envidia del barrio, nos va a dar una forma de jugar y de trabajar que puede ser muy útil para muchas personas. La sensación que me ha dejado el Odyssey G9 es que quizás la resolución ideal para mí es la que me permite situar tres ventanas en ese formato que yo manejo normalmente y no cuatro como es con este monitor. Así un monitor de 34 pulgadas con resolución 3440 x 1440 píxeles parece mucho más coherente tanto con mi forma de jugar o de trabajar que este Odyssey G9 que va más allá y que desde luego da opciones espectaculares. Si vais a aprovechar esas opciones no hay discusión, este monitor es un acierto. Si no es así tendréis ante vosotros un producto al que probablemente no vayáis a sacar todo el partido, pero con así os dará un montón de alegrías. Se hace raro ver contenidos multimedia en él y el problema del Inverse Ghosting puede ser algo molesto, pero más allá de eso la gran pega del Odyssey G9 es que igual es demasiado monitor para quien lo usa. Hay un problema más que ya hemos comentado y es que este monitor Odyssey G9 cuesta 1500 euros. Pero bueno, para quien se lo pueda permitir le va a dar muchas alegrías y le va a sacar pocos peros, al menos peros relevantes. ¿Qué os parece a vosotros y ataqueros este Odyssey G9? ¿Os gusta tanto como a mí? ¿Queréis que os abrace por las noches? Como siempre nos lo podéis dejar en los comentarios y nosotros nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Yo si me disculpáis me voy a echar una partidita que lo voy a gozar. ¡Ay que me mato!